Se volvió loco Zelensky. Atrapado en un callejón sin salida, optó por una medida desesperada. Lanzar un brutal ataque contra sus propias fuerzas militares, forzándolas a un enfrentamiento directo con las fuerzas rusas. Esta traición a sus propias tropas, combinada con la promulgación de leyes para reclutar más soldados, revela un líder desesperado por alcanzar el éxito, a pesar de las pérdidas militares y el agotamiento de recursos. ¿Cuáles son los motivos oscuros detrás de esta decisión impactante? Los detalles a continuación. Zelensky se quedó sin hombres. Esto era predecible por la cantidad de ucranianos que habían huido del país y los que fallecieron durante los combates contra los rusos. Sin embargo, la peor noticia ocurrió hace unas horas cuando Zelensky empleó las fuerzas antirretirada para arremeter contra sus propios hombres. Y es que el mandatario no quiere perder su contraofensiva especial. Por tanto, obliga a los soldados a permanecer en los espacios de confrontación e impone leyes para insertar más hombres al ejército después de que 20.000 ucranianos dejaran el país. Asimismo, desplegó las unidades por los mandos ucranianos y provocó una denuncia en la comunidad internacional. Resulta que no quiere que los militares abandonen las fuerzas y se mantengan resistiendo ante las embestidas soviéticas. Esto ha provocado que en las últimas jornadas más de 300 bajas directas fueran reportadas por el Ministerio de Defensa ruso, quien destruyó almacenes y talleres de municiones, además de derrotar a las unidades territoriales y las fuerzas mecanizadas ucranianas. Sin dudas, Zelensky está en una situación desesperada, pues no tiene de dónde sacar más reservas para los frentes y los soldados tienen mucho tiempo ya dedicados al combate, sin tomar receso en las operaciones. Ante el reclamo de muchos de sus militares, optó por disparar contra ellos. Y es que usó sus aliados antirretirada para obligarlos a continuar la lucha. Al mismo tiempo, no escatima ante las solicitudes de quienes ya no desean defender los objetivos de Zelensky y prefieren estar junto a sus familias. ¿Pero qué ha hecho Zelensky contra sus propios soldados? Hace unas horas, el multimedio Sputnik reflejó un video de dos soldados rusos entrando a las trincheras ucranianas y cerca de cinco militares de Kiev huyeron de la retaguardia y terminaron fusilados por sus propios compañeros. La realidad demuestra que Zelensky está atacando a su propia gente. No quieren que abandonen los puntos de ofensiva y usan las posiciones de traseras para fulminar a todos los militares que no logren enfrentar con éxito a los rusos. De hecho, el contexto demuestra las denuncias del comandante del ejército, Valery Saluzny, ante Zelensky, por la manera en que están incluyendo personas a las unidades ucranianas, sin valorar las experiencias en los combates, ni mucho menos cuentan con capacitación para enfrentar una beligerancia. Así lo corroboró el ex agente de la Agencia de Inteligencia Imperialista y ex funcionario del Departamento de Estado, Larry Johnson, quien describió los sucesos como una muestra de intimidar a sus propios soldados, obligándoles a combatir bajo amenaza e impidiéndoles escapar. Por otra parte, señaló el mismo analista que esto pone en descubierto el desespero de Zelensky por obtener victorias, pues sus objetivos de la operación especial iniciada en junio pasado no se ha cumplido, y por el contrario, pierde más recursos y soldados que los que logra incorporar. De igual modo, Johnson manifestó, han desplegado en el frente a demasiados soldados sin formación, sin experiencia ni capacidad para participar en operaciones de combate, y dejó claro que lo acontecido en las últimas semanas en Ucrania, el resultado de la incapacidad estratégica de Zelensky y su falta de sinceridad para reconocer la derrota definitiva. Además, criticó la actitud del aliado de Washington. Ya no se trata de convencer a sus connacionales para que defiendan los territorios, sino que los tiene sumido a un proceso de lucha obligado si quieren salir licenciados del ejército e incorporarse a su hogar sanos y salvos. Lo cierto es que el conflicto aumenta una brecha interna que deja mal parado a Zelensky y expone sus nefastas medidas contra las propias fuerzas. De hecho, el suceso narrado de los cinco soldados es un acontecimiento que se repite constantemente en las unidades ucranianas. Al parecer, Zelensky no quiere perder más militares por abandono y los está obligando a combatir. De lo contrario, les dispara. Tal es así que el mismo experto occidental declaró, esto puede ocurrir no en una sola dirección, sino en todo el frente. Si esta última opción resulta ser válida, Kev no podrá disponer de un ejército eficaz durante mucho tiempo, agregó. La verdad es que el desespero de Zelensky ya lo ha llevado a adoptar medidas de fuerza mayor. Quiere a sus militares respondiendo a los embates rusos de manera expedita y sin cuestionamientos. Quienes huyan serán fusilados, parece ser la máxima del gobierno y que ya reciben el rechazo, no solo de Valery Saluzny, sino de otros militares. Asimismo, todas las posturas autoritarias de Zelensky son cuestionadas por estos días y comienza a quedarse solo en un momento crucial para Ucrania. Muchos se sienten derrotados y prefieren entregar las armas antes de seguir exponiéndose a la tecnología y operaciones militares rusas. Al mismo tiempo, son tantas las pérdidas de las últimas jornadas que ningún ucraniano desea exponerse demasiado. Por consiguiente, el presidente ucraniano usa las fuerzas antirretirada para provocar un empuje desmedido de sus soldados hacia las unidades rusas de respuesta. Esto generó más de 90 fallecidos en Donetsk y cerca de 150 en zonas cercanas a Zaporilla. También provocó la pérdida de más de 12 blindados entre tanques y vehículos y facilitó el avance ruso sobre los almacenes de misiles y los extremos fronterizos de las ciudades liberadas y autoproclamadas rusas. Todo está escrito. Zelensky usa las fuerzas contra sus propios militares y los tiene sumidos de un enfrentamiento desigual contra el Kremlin, pues no logra abastecerse de insumos necesarios ni tecnologías para cumplir los designios con que lanzó en junio del 2023 su contraofensiva. Una vez más pierde eslabones de su estrategia y sus planes neoliberales. No logra avanzar, tampoco penetrar las fortificaciones de los rusos. Mucho menos, cubre las expectativas de los propios ucranianos, quienes abogan por un pacto de paz y solicita la salida definitiva de Zelensky. Perdió y no quiere reconocerlo, puesto que lo más fácil es disparar contra sus hombres y hacerlos caer en una lucha desigual. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupalanchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande